Aprovecho la oportunidad en este momento de oración, momento muy emotivo, luego de la identificación del cuerpo de uno de nuestros héroes de la ciudad, que ha significado algo muy importante para la historia, pero también fundamentalmente para la familia, tal como describían en ese comunicado en su momento, es decir, es una situación que permite cerrar una etapa de tantas incertidumbres, ¿no? Sí, por supuesto. Muy agradecido a todo este estudio. Yo, sinceramente, por ahí dudaba de que iba a tener un buen final, pero me sorprendieron el 26 de enero, cuando fuimos a Córdoba, con la noticia de que sí que había sido identificado y que estaba en una tumba del cementerio, a la cual nosotros habíamos ya, habíamos tenido posibilidad de visitar, pero no sabíamos cuál era la tumba del, y sí estaba ahí, porque a veces por ahí había datos de que había sido sepultado en una tumba común, y en una fosa común, junto con varios soldados. Ahí me confirmaron que sí, que había estado, pero fueron exhumados y llevados al cementerio, y cuando se habilita el cementerio nuevo, los traen. Y bueno, por suerte hoy, tenemos la paz en el corazón de decir, ya está, lo encontramos, sabemos que está ahí, y bueno, la familia, a medida que crezca, a medida que sus sobrinos, todo aquel que viaje, pueda ver su nombre en aquella cruz. Bueno, y hoy, el intendente aquí también, con toda la gente de la ciudad, acompañando en este momento de oración, como decíamos recién, la verdad que Hernando siempre los ha acompañado, ¿no?, en el dolor, en el sentimiento, y en este reconocimiento de lo que son, unos verdaderos héroes, ¿no? Sí, por eso, la familia Girado está muy agradecida, porque siempre ha sido muy contenida, al igual que todos los chicos, Hernando se ha portado muy bien con los excomandientes, no solamente los caídos, sino también los hijos que han tenido la oportunidad y la suerte de volver. Creo que Hernando siempre ha sido muy condescendiente con nosotros, y bueno, agradecidos eternamente, y más ahora con este obsequio, regalo, que Hernando nos hace, que es un rosario que va a quedar guardado en las manos, seguramente, de mi madre, hasta que el primer familiar que tenga la oportunidad lo llevará y se lo entregará en la tumba de oración. Ahí les dan una opción de traslado, porque la familia dice, toma la decisión de que los restos queden ahí para siempre, como, digamos, parte de la historia. No, no me lo manifestaron, pero desde ya siempre tuvimos la idea de que los restos de Horacio deben quedar allá. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable, y los acompañamos en el sentimiento como ha sido históricamente. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Intendente Licenciado Gustavo Botazo, aquí en Plaza San Martín, en esta esquina tan especial para todos los hernandenses, este reconocimiento a la memoria de nuestros héroes, y hoy, luego de un hecho tan trascendental para la historia argentina, pero que también impacta perfectamente en nuestra ciudad, después de la identificación del cuerpo del soldado Giraudo, este reconocimiento y este momento de oración tan emotivo, ¿no?, que ha emocionado a todos. Así es, Silvina, para nosotros es la idiosincrasia de nuestra ciudad, la ciudad tiene un espacio muy, pero muy íntimo para los héroes de Malvinas, tanto como para Fabricio Horacio, como para también nuestros héroes que tuvimos la suerte de que vuelvan y que estén con nosotros. Esta noticia ayuda muchísimo a cerrar un círculo en donde le permite a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, tener la certeza de que en este caso Horacio está en ese lugar, custodiado por esa cruz hermosa, esa cruz de Cristo, inmortalizado para siempre en las Islas Malvinas. Y nosotros, como en representación de cada uno de los hernandenses, no podíamos dejar de homenajear a ellos eternamente en este lugar tan significativo para todos los hernandenses, que es el monumento de los héroes y caídos de Malvinas. Así que es un momento, sí, quizás muy triste, muy doloroso, pero también que deja cerrado, diríamos, de alguna manera, eso que falta muchas veces, es decir, tener la certeza de que ese hermano perdido, ese héroe, está en ese lugar, enterrado, y allí se inmortalizará para siempre. Se le hizo la entrega de un rosario a la familia. Sí, en nombre de todos los ciudadanos de Hernando, hemos obsequiado un rosario, en el cual tiene un dije que lleva en nombre de la ciudad de Hernando, para Horacio Giraudo, eternamente héroe, que, bueno, nosotros lo que le dijimos a la familia, es que el primer familiar que pise Islas Malvinas, y que visite su tumba, pueda acompañar el rosario, su cruz, y por supuesto, a través de nuestras oraciones, el descanso eterno de Horacio y de Fabricio, en nuestros dos hermanos. Bueno, lo felicitamos por este gesto y le agradecemos por esta nota, Intendente. No, gracias a vos, Isma. Ucha, hemos aquí los hernandenses compartido un momento muy emotivo, en la plaza, en este lugar que tantas veces nos ha convocado, y en esta oportunidad, un momento muy especial y muy importante para la Argentina y para la ciudad también. Es decir, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Qué le ha ocasionado en esta oportunidad tantas veces que se han juntado? Bueno, yo con la emoción de siempre, y feliz, porque esa mamá encontró la paz con esto. Yo no quise, no quise, ¿entendés? Pero respeto totalmente al que lo piensa distinto, ¿viste? Este, y los acompaño en todo momento, nos acompañamos porque Malvinas somos una gran familia, hasta ha venido un pibe del río Tercero. Sí. Y los chicos están felices con mi hijo, la mamá no pudo venir, así que, bueno, mañana iré a verla. Y a usted también, por supuesto, le pidieron para poder hacerse todos los estudios y demás para entrar dentro de lo que es este estudio de identificación de los cuerpos para lograr realmente saber dónde están, y usted no quiso como familiar, como mamá. No, no quise porque yo conocí a mi hijo y sé que a él no le hubiera gustado, así que yo no quise tocarlo, dejarlo en paz. De mi corazón nadie me lo saca. A los 32 años, cuando se habían cumplido 32 años de la guerra, en ese momento pudo saber bien dónde estaba, ¿sí? Eso fue un momento muy emotivo a partir de las fotos que usted ahí dijo es cerrado un ciclo ya. Ahí fue mi momento, ahí lo sepulté, ¿me entendés? Ahí fueron este, 32 años de vivir angustiada, disimulando, todo el mundo decía que bien que está, pero no, no. Busqué, 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 de punta a punta el país, hasta que logré... ¿recuerda ese momento, Ucha? Sí. En ese momento, ¿cómo surgió todo? Por una foto también. Por una foto. Porque yo dije, acá tiene que haber un documento, que son 30 y de algún muerto, tiene que haber documentación, por eso empecé a buscarlo. y después fue un veterano de Figena y frente viene a Darwin, pasó una lengua de agua, se veía un palito. De mentiras, saqué verdad. Le digo, acá es donde están sepultados los chicos. Se quedaron que no querían que yo supiera. No sé, yo hace rato que lo supiera, era mentira, ya no sabía. Ahí quedé en paz. Ahí quedó en paz. Sí. Ese fue su momento para cerrar el ciclo. Ese fue mi momento. Y bueno, y ahora estoy contenta que ellos estén muriendo. Recién van a encontrar la paz ahora. De verdad se me eriza la piel cuando me dice esto, porque ya una familia que había cerrado una etapa y tenemos la otra familia también de Hernando, que puede cerrar este ciclo de búsqueda y de incertidumbre. Claro, pero cada uno lo ve de distinta manera. Exacto. Yo respeto totalmente al que lo busca. Lo busca así, bueno, lo que yo encontré ya basta. Me emociona mucho. Le quiero agradecer, Ucha, por estas palabras.